Muchísimas gracias, qué bueno que están por acá en el festival. Platíquenos un poco cómo surge este proyecto. Bueno, no quiero ser polvo. Surge la idea inspirada en una historia familiar que sucedió en los 90's cuando había la teoría de que iban a suceder tres días de oscuridad y nuestra familia, digamos, terminó ahí metida y pensando que sí sucederían, ¿no? Bueno, coincide con los inicios del internet cuando la información empezaba o la desinformación empezaba a correr por todos lados. No llegaron los días de oscuridad, evidentemente, y en 2010 vuelve a tener una segunda ola. Esta teoría la vuelvo a escuchar por todos lados y decidí abordar una ficción inspirada en eso que nos sucedió a nivel familiar y adaptada ya a nuestras edades. Hablo de nosotros porque es mi mamá y es la actriz de la película. Y decidimos, sí, ficcionalizar eso que nos sucedió y hacer una historia, pero ya, digamos, en la edad de mi mamá, una mujer de mediana edad, con el síndrome del nido vacío, ¿no? Con el marido sin mayor química y que decide creer en este posible fin del mundo o catástrofe para volver a ser la heroína frente a sus heridas. Entonces, es inspirada en la historia real, pero adaptada a nuestras edades y nuestros tiempos. Y que me parece que toma como una lectura nueva ahorita justamente con lo que vivimos en la pandemia, porque no fueron tres de esa oscuridad, pero mucho, ¿no? Que estuvimos guardados y sobre todo porque esta oscuridad a mí me hace pensar mucho en la incertidumbre, en lo mucho que nos cuestiona nuestra vida, nuestro proyecto, lo que hemos hecho. Pero no sé ustedes cómo pensaron, digamos, toda esta introspección del personaje para poder construirlo en la pantalla. Es, lo que mencionas, la incertidumbre es justo con lo que el personaje va a lidiar, ¿no? Cómo lidia con un futuro que le parece gris en ese momento antes del anuncio y cómo, por lo menos, la certeza de un posible fin del mundo le da otra vida. Porque tiene una certeza. Es horrible quizá, pero tiene una certeza. Entonces, y la pandemia fue algo muy curioso. Filmamos en el pico de la pandemia, en un crew muy reducido, con un grupo de amigos. Y creo que terminaron de entender a lo que nos referíamos porque nosotros quizá lo teníamos claro por la sensación y lo que se ve, pero el resto del crew creativamente terminaron de sintonizar porque era muy parecido, ¿no? Era qué va a pasar mañana, una nueva ola, si va a suceder, si nos vamos a morir todos. Como que empieza a haber distintas posibles catástrofes en el panorama y la incertidumbre es mucho mayor de la vida diaria, ¿no? Bueno, así lo sentí yo. Sí, bueno, yo, bueno, me edito y hago precisamente parte de lo que salió ahí en la película desde hace más de 30 años, ¿no? Y pues ya desde ese entonces era el buscar la trascendencia, el por qué, para qué estoy aquí, etc. Entonces, efectivamente, en el film eso se incrementa y más, como bien dice Iván, ante la frustración ya de la vida que tenía encima del personaje. Y bueno, con esas situaciones es evidente al grado de verdad que pude conectar con esa sensación y con esas emociones sin tener yo la experiencia como actriz. Eso se me hacía algo extraño, ¿no? O sea, como te vas a introducir en un personaje, como lo vas a hacer tú y yo así nada más, ¿no? Porque si se puede vivir una vida alterna de esa manera, ¿no? Entonces, tuvo una experiencia muy interesante. Como madre, hijo, pues, el compartir todo esto fue muy bello, porque, bueno, aunque la película sale un poco altivo, que si me tratara así en la vida real. No estoy hasta aquí. Nada más. Pero el verlo trabajar, desenvolverse, el cariño, el apoyo de mucha gente que participó de manera prácticamente altruista, pues, me dio mucha satisfacción. Claro, él ha sido muy solidario también con mucha gente. Bueno, ahí está el fruto, ¿no? Todos muy lindos, muy respetuosos. Hubo una energía muy linda, se movió en una armonía total, de verdad. Y el verlo yo, o sea, el verlo en acción me encantó. Muy paciente y muy prudente, no por ser la mamá, porque vi que así era con todos. Pero eso me encantó, me dio mucha seguridad, porque yo no tenía la experiencia, ¿no? Entonces, de momento dije, ay, le voy a echar a aprender su proyecto, ¿no? Y sáquenme de aquí, siempre no. Y me decían, tranquila, hombre, si se va a repetir de 5, 10 o 20 veces la escena, no te preocupes, hay forma. Y esas, no hay problema. Entonces, eso, la verdad, me dio así una paz. Y al segundo o tercer día, yo ya me sentía como peces en el agua y, bueno, los comentarios que ha habido en los distintos festivales, pues de que mi actuación le sorprende que yo no sea actriz de profesión y que la actuación haya sido así muy natural y muy, o sea, buena, ¿no? Para esos parámetros que yo desconozco realmente, pero silencio de corazón. Muy bien, ¿qué les dejó finalmente la película a cada uno de ustedes? Pues a mí la satisfacción de, fue un proceso de cerca de 10 años y con todas las limitantes en contra, y la satisfacción de haberla logrado y repensado a los límites que teníamos, fue un proceso creativo y de producción padre, independientemente de lo que el público vea como resultado. Creo que aprendí muchísimo y, sobre todo, todo como el cariño y buena voluntad que hubo alrededor de la película para que la pudiéramos hacer, ¿no? Eso era inesperado. Entonces, me llevo a eso. Bueno, yo me llevo una experiencia que jamás imaginé, experimentar, vivir. Y el quedar en el legado cinematográfico de mi hijo, ¿sí? Como sea, pues eso llena mucho mi corazón. Y también el que pueda llegar a la gente, ojalá los más que se puedan. Pues algunas reflexiones, creo yo, interesantes y profundas del porqué para que estás aquí, y el porqué de tu existencia, y que las crisis pueden ser inclusive una renovación de tu vida, o, bueno, que te lleve a una situación más trascendente de lo que a lo mejor has vivido hasta ese momento, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí me quedo muy plena con todo esto que nos ha dicho. Pues, muchas gracias por presentar su película en el marco del festival. Les deseamos mucha suerte en la competencia y, pues, gracias por estar por acá con nosotros. Gracias, muy amables, muy amables.